Llegó tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies I am so médicamente No quiere ejectar mi beso Me ll נמрячу Blay ей Empeñame Blay ей Yo numa XLU MENTER Welcome back Uh 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 Me llamo Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imaginas Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Un duelo cara a cara Y no me romques, baby, dispara Ella yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a enfrentar Echando eso pa' acá La nalga pa' atrás Tra, 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 tra Girl, I love you when we Do it, tell you on, shorty Tell me if I'm on, I can see you A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas baja con el taca, da, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra Ese culo, rapa, papam, taca, taca, taca Más duro, le voy a dar Bien, a aquella juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Por más que mires pa' acá Ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te paso por un lado No es para coquetarte Pues tú, ¿quién te crees? Como perro el juflo de pichita Lo que pasa, pasó Los cuentos a mi... Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares, bola es Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí, que yo cuido eso Por mi mamita Te va a desatar Como que me ves Rrram bim pam, taca 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 Bim pam pam, bambam, bambam Dale pam, bim, bim, bambam, bumbam Taca taca, timpam, bam, pum pum, pum Bim pam, bambam, bambam Rrram bim pam, taca 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 Vuelvo loco al que me vea Lo siento que pesa Esta es la de la de la de la La noche se pesa Para verle tumbao De que linda la banda Los picos que es una mexicana Nos vamos hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!